Para el papá de la llana que no pudo conocer Jumbia, 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 Barbacena Una mañana de junio llegaste hasta nuestras vidas Para dar una sonrisa, para darnos alegría O ya tienes tres añitos, y andas por toda la casa Aferrada a una muñeca, que acaricia, se abraza Sueña con ser señorita, juega que ya está en la escuela Que en su mochilita guarda, dibujos que colorea Tayana, eres como el sol que entra por mis ventanas Tadito de luz que ilumina mi alma Eres el lucero brillando en el alba Eres el motivo de cada mañana Tayana, Tayana, Tayana Música En ese mundo de infancia, de ilusión y fantasía Ella ríe, canta y baila, sueña con ser una artista A veces pienso por qué, el destino a Tayana A pesar de tan pequeña, hubo una mala pasada Oiga al árbol de su vida, se le ha quebrado una rama Pero toda su familia, hoy la protege y la ama Tayana, eres como el sol que entra por mis ventanas Tadito de luz que ilumina mi alma Eres el lucero brillando en el alba Eres el motivo de cada mañana Tayana, Tayana, Tayana Música Porque al árbol de su vida, se le ha quebrado una rama Pero toda su familia, hoy la protege y la ama Tayana, eres como el sol que entra por mis ventanas Eres el lucero brillando en el alba Eres el motivo de cada mañana Tayana, Tayana, Tayana Música Nos vamos Este es mi presente, para vos, mi amor Hoy cumples nuevamente Otro año de casada Música Música Hoy cumples nuevamente Otro año de casada Traje este presente Que me nació El alma Porque tu voz, tu risa Siguen allí grabada Aunque pasen los años Y aunque ya estés casada Un nuevo aniversario Cumples hoy Un nuevo aniversario Y yo estoy cumpliendo un año más Que no estoy a tu lado Un nuevo aniversario Cumples hoy Un nuevo aniversario Pero igual te deseo lo mejor Y que te ayude Dios Música Oye pues Música Música Te pido mil disculpas No quise molestarte Tan solo despedirme Me voy lejos De aquí Pero antes de marcharme Te quisiera decir Te quisiera decir Que realicen tus sueños Que seas muy feliz Un nuevo aniversario Cumples hoy Un nuevo aniversario Y yo estoy cumpliendo un año más Que no estoy a tu lado Un nuevo aniversario Cumples hoy Un nuevo aniversario Pero igual te deseo lo mejor Y que te ayude Dios Un nuevo aniversario Cumples hoy Un nuevo aniversario Y yo estoy cumpliendo un año más Que no estoy a tu lado Un nuevo aniversario Un nuevo aniversario Cumples hoy Un nuevo aniversario Pero igual te deseo lo mejor Y que te ayude Dios Música Música Ganador, ganador, ganador 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 Con tu sentimiento Y con tu bailación Música Oye mi negra Me dicen el ganador Todos piensan que sos un triunfador Y las mujeres Y las mujeres Y las mujeres suspiran por tu amor Pero no saben que lleva un gran dolor Por esa ingrata que lo abandonó Música Todo el tiempo contento siempre está Canta y ríe Alegre y sin parar Pero en las noches Oculto en un rincón Llora de pena Por aquel viejo amor Ganador, ganador Así te dicen Ganador, ganador Así te llaman Ganador, ganador Todas las chicas Ganador, ganador Cuando tu pasas Ganador, ganador Así te dicen Ganador, ganador Así te llaman Ganador, ganador Todas las chicas Ganador, ganador Cuando tu pasas Música Oye, para vos Mil loritas Todos piensan que sos un triunfador y las mujeres suspiran por tu amor Pero no sabe que lleva un gran dolor por ese ingrata que lo abandonó Todo el tiempo contento siempre está, canta y ríe, alegre y sin parar Pero en las noches, oculto en un rincón, llora de pena por aquel viejo amor Ganador, ganador, así te dicen, ganador, ganador, así te llaman Ganador, ganador, todas las chicas Ganador, ganador, cuando tú pasas Ganador, ganador, así te dicen, ganador, ganador, así te llaman Ganador, ganador, todas las chicas Ganador, ganador, cuando tú pasas Ganador, 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 que se mueve el alma y el corazón Ganador, 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 que se mueve el alma y el corazón Ganador, 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 no te llaman Jumbia, jumbia, jumbia Y de la pura pues Y llora, y llora ya volvió Barbacena Y varias de salud De la pura más pues En la arena mojada En la arena mojada Con el que dos dibujé Un corazón con tu nombre mi vida Y con el mío también Un corazón con tu nombre Y con el mío también Y subió la marea Y subió la marea El corazón se fumó Se fue como tu cariño princesa Se fue como mi ilusión Se fue como tu cariño Se fue como mi ilusión En la arena en la playa Yo dibujé Yo dibujé Un corazón con tu nombre Yo dibujé Yo dibujé En la arena en la playa Yo dibujé Yo dibujé, un corazón con tu nombre Yo dibujé, yo dibujé ¿Cómo suelen esos timales? ¡Bonito! Con sabor a la cumbia Son el viento y las olas Son el viento y las olas Testigo de aquel amor El mar llevó ese dibujo, Morena Pero mi recuerdo no El mar llevó ese dibujo Pero mi recuerdo no En mi noche de insomnio En mi noche de insomnio Te veo en la multitud He visto chicas bonitas, muy monas Y ninguna como tú He visto chicas bonitas Y ninguna como tú En la arena en la playa Yo dibujé, yo dibujé Un corazón con tu nombre Yo dibujé, yo dibujé En la arena en la playa Yo dibujé, yo dibujé Un corazón con tu nombre Yo dibujo, yo dibujé Yo dibujé, yo dibujé En la arena en la playa Yo dibujé, yo dibujé Corazón con tu nombre Yo dibujé, yo dibujé En la arena en la playa Yo dibujé, yo dibujé Un corazón con tu nombre Yo dibujé, yo dibujé En la arena en la playa Yo dibujé, yo dibujé Un corazón con tu nombre Yo dibujé, yo dibujé En la arena en la playa Yo dibujé, yo dibujé Un corazón con tu nombre Y se viene el enganchadito Barbacena Para que baile el Pacha El torre y el negro Morsi ¡Claro que sí! Piñendo de raspadura Pasando por Quirano Piñendo de raspadura Pasando por Quirano Cruce la mujer que quiero Cruce la mujer que quiero Se llama Mariana O Cruce la mujer que quiero Cruce la mujer que quiero Se llama Mariana O Le dije que me quisiera Me dijo que no, que no Le dije que me quisiera Me dijo que no, que no Pero en sus ojos brillaban Pero en sus ojos brillaban Igualito al picaflor Pero en sus ojos brillaban Pero en sus ojos brillaban Igualito al picaflor Que no casarme con Mariana O Esa es la chica que quiero yo Quiero casarme con María Laón Esa es la chica que quiero yo La quiero mucho, la sueño yo Se llama María Laón La quiero mucho, la sueño yo Se llama María Laón Le dije que me quisiera Me dijo que no, que no Le dije que me quisiera Me dijo que no, que no Pero en sus ojos brillaban Pero en sus ojos brillaban Igualito al picaflor Pero en sus ojos brillaban Pero en sus ojos brillaban Igualito al picaflor Quiero casarme con María Laón Esa es la chica que quiero yo Quiero casarme con María Laón Esa es la chica que quiero yo La quiero mucho, la sueño yo Se llama María Laón La quiero mucho, la sueño yo Se llama María Laón Adiós mi linda Betty Me voy ya de tu lado Pero quiero que sepas que un día volveré Adiós mi linda Betty Me voy ya de tu lado Pero quiero que sepas que un día volveré Me voy con la nostalgia de saber que me marcho Quiero con la esperanza que un día de volver Me voy con la nostalgia de saber que me marcho Quiero con la esperanza que un día de volver Ay mi linda Betty Nunca te olvidaré Ay mi linda Betty Un día volveré Ay mi linda Betty Nunca te olvidaré Ay mi linda Betty Un día volveré Y también este saludo Para Ricardito de las Flores Con cariño Para la cena El brillo de tus ojos Anubrará mi celda Y tu dulce sonrisa Jamás podré olvidar El brillo de tus ojos Anubrará mi celda Y tu dulce sonrisa Jamás podré olvidar Y aunque pase el tiempo Yo te lo juro Betty Que jamás en la vida Te dejaré de amar Y aunque pase el tiempo Yo te lo juro Betty Que jamás en la vida Te dejaré de amar Ay mi linda Betty Nunca te olvidaré Ay mi linda Betty Un día volveré Ay mi linda Betty Nunca te olvidaré Ay mi linda Betty Un día volveré Y seguimos gozando La cumbia sabrosa Oye, que bien que baila En una isla solitaria Yo conocí una muchacha En una isla solitaria Yo conocí una muchacha Ay que bonita que era Como una diosa encantada Ay que bonita que era Como un lucero en el alba Era una noche de tormenta Sintió que el mar la llamaba Era una noche de tormenta Sintió que el mar la llamaba Que al convertirse en sirena Un pescador la buscaba Que al convertirse en sirena Todos los hombres lloraban A esa sirena, sirena del mar Mi pelero la voy a buscar A esa sirena, sirena del mar Me atarras, ya la voy a atrapar A esa sirena, sirena del mar Tomar huechizo yo quiero borrar A esa sirena, sirena del mar Con solo un beso la haré despertar Y seguimos la enganchadita Y seguimos la enganchadita Nomás ¡Echa ahí! ¡Jugia, jugia, jugia! ¡Y de la oscura, pues! Era una noche de tormenta Sintió que el mar la llamaba Era una noche de tormenta Sintió que el mar la llamaba Que al convertirse en sirena Un pescador la buscaba Que al convertirse en sirena Todos los hombres lloraban A esa sirena, sirena del mar Con mi pelero la voy a buscar A esa sirena, sirena del mar Con mi atarraya la voy a atrapar A esa sirena, sirena del mar Ese amargo hechizo yo quiero borrar Esa sirena, sirena del mar Con solo un beso la haré despertar Y nuevamente Con todo el sabor Barbacenas El día en que se alejaba Te dije yo moriré Pensaba yo sin sus besos ¿Qué voy a hacer? Pero al transcurrir el tiempo Sin ella me acostumbré Y aunque sufra mal de amores Jamás quisiera volverla a ver Porque ella se fue Sin decir adiós Porque ella se fue Solo me dejó Qué mal me ha pagado Traicionera Tanto que te quise Traicionera Serás para siempre Traicionera 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 Qué mal me ha pagado Traicionera Tanto que te quise Traicionera Serás para siempre Traicionera 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 Amor El día en que se alejaba Te dije yo moriré Pensaba yo sin sus besos ¿Qué voy a hacer? Pero al transcurrir el tiempo Sin ella me acostumbré Y aunque sufra más de amores Jamás quisiera volverla a ver Porque ya se fue Sin decir adiós Porque ya se fue Y solo me dejó Qué mal me ha pagado Traicionera Tanto que te quise Traicionera Serás para siempre Traicionera 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 Qué mal me ha pagado Traicionera Tanto que te quise Traicionera Serás para siempre Traicionera 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 Siempre que soñé con ella Soñaba que me engañabas Siempre que soñé con ella Soñaba que me engañabas Será que un gran desengaño El corazón me engañabas Será que un gran desengaño El corazón me anunciaba Pero para peor de todo Contigo me traicionaba Chaves no te guardo en cono Solo una cosa te pediré Que llévala Que llévala, que llévala, porque a su lado no puedo estar Que llévala, que llévala, que llévala, lejos muy lejos y no vuelvas más Que llévala, que llévala, que llévala, porque a su lado no puedo estar Que llévala, que llévala, que llévala, lejos muy lejos y no vuelvas más Me resultaban distintos los besos que ya me daba Me resultaban distintos los besos que ya me daba Será que un gran desengaño el corazón me anunciaba Será que un gran desengaño el corazón me anunciaba Pero para peor de todo contigo me traicionaba Chaves yo te guardo en cono, solo una cosa te pediré Que llévala, que llévala, que llévala Porque a su lado no puedo estar Que llévala, que llévala, que llévala Lejos, muy lejos y no vuelvas más Que llévala, que llévala, que llévala Porque a su lado no puedo estar Que llévala, que llévala, que llévala Lejos, muy lejos y no vuelvas más Que llévala, que llévala, que llévala Porque a su lado no puedo estar Que llévala, que llévala, que llévala Lejos, muy lejos y no vuelvas más Que llévala, que llévala, que llévala Lejos, muy lejos y no vuelvas más Que llévala, que llévala, que llévala Porque a su lado no puedo estar Que llévala, que llévala Y vaya este saludo Para la gente de Rosario Con cariño Barbacena Ay, qué bonito sería Si nuevamente tú me quicheras como ayer Ay, qué bonito sería Si nuevamente tú me quicheras Voy a gritarle al mundo Que tú eres mía Para que todos sepan lo que es querer Ya no habrá más barreras Que nos separen Porque junto a tu lado Siempre estaré Ay, qué bonito sería Si nuevamente tú me quicheras como ayer Ay, qué bonito sería Si nuevamente tú me quicheras Volver a nuestras vidas la primavera Renacerán las flores con su espindor Para dar alegría con sus colores Y mucho más hermoso será el amor Ay, qué bonito sería Si nuevamente tú me quicheras como ayer Ay, qué bonito sería Si nuevamente tú me quicheras Oye, qué cumbia sabrosa ¡Señor! Sigue estando a tu lado Todo es distinto Y tú me retras mi ventana Saliré el sol Ya no habrá más Sucesa por las mañanas Y volverá la dicha Mi corazón Ay, qué bonito sería Si nuevamente tú me quicheras como ayer Ay, qué bonito sería Si nuevamente tú me quicheras Y nos vamos Con todo el sabor A la cena Ay, qué bonito sería Si nuevamente tú me quicheras como ayer Ay, qué bonito sería Si nuevamente tú me quicheras como ayer Ay, qué bonito sería, si nuevamente tú me quisieras Ay, qué bonito sería, si nuevamente tú me quisieras Como ayer, ay, qué bonito sería Yo vi aquí el día de tu despedida Tu fría lloré el corazón Y mi alma lloraba lágrimas de amor Y me dejaste aquel beso que quemaba mis mejillas Mientras quedaba en mi boca el sabor amargo de tu despedida Y me dejaste el recuerdo de muchas horas vividas Que me marco para siempre y por todos los años y resto de mi vida Tan solo una vez se puede amar con el alma y con el corazón Tan solo una vez se puede amar con locura y con tanta pasión Y se puede amar solo una vez de esa manera así te amé Resentí que tu cariño para siempre terminaba Y con los ojos intactos miraba en silencio como se alejaba Y me quedó aquel adiós que hizo más grande la herida Y me quedé aquella tarde el rostro mojado y las manos vacías Tan solo una vez se puede amar con el alma y con el corazón Tan solo una vez se puede amar con locura y con tanta pasión Tan solo una vez se puede amar con el alma y con el corazón Tan solo una vez se puede amar con locura y con tanta pasión Tan solo una vez se puede amar con locura y con tanta pasión Tan solo una vez se puede amar con el alma y con el corazón Tan solo una vez se puede amar con locura y con tanta pasión ¡Ay! ¡Qué linda está la fiesta! La banda está tocando Al ritmo de guacharaca, la conga va repicando Ya se escucha el acordeón, la conga está sonando Ya se escucha el acordeón, la conga está sonando Ya se formaron las parejas, todos están bailando Y se ha formado la rueda, van tomados de la mano Y siento que el corazón, se me está enamorando Y siento que el corazón, se me está enamorando De la morena que está bailando Yo me estoy enamorando Por su belleza, por sus encantos Yo me estoy enamorando De esa boquita color de grana Yo me estoy enamorando De sus ojitos, de su mirada Yo me estoy enamorando Escucha tú, esos timbales con sabor Ay, qué linda está la fiesta La banda está tocando Al ritmo de guacharaca, la conga va repicando Ya se escucha el acordeón, la conga está sonando Ya se escucha el acordeón, la conga está sonando Ya se formaron las parejas, todos están bailando Y se ha formado la rueda, han tomados de la mano Y siento que el corazón, se me está enamorando Y siento que el corazón, se me está enamorando De la morena que está bailando Yo me estoy enamorando Por su belleza, por sus encantos Yo me estoy enamorando De esa boquita color de grana Yo me estoy enamorando De sus ojitos, de su mirada Yo me estoy enamorando Oye Felipe, cómo suena esa guitarra pues Es que la que suena el sol es acordeón A ver esas con nadirito Al ritmo de guacharaca, la conga está sonando Y doy este saludo para Pabrino Cantero ¡Adiós! Cultivaba su jardín, era mi única ilusión Un jardín con varias flores, de bellísimos colores Rosas llenas de esplendor Pero solo prefería el perfume de una flor Una bella flor, una bella flor quería Esa bella flor tanto no me dio espinas Una bella flor, una bella flor quería Esa bella flor tanto no me dio espinas Que se me ha clavado en el corazón Que se me ha clavado en el corazón Mi vida Te soñaba para mí Eras mi única ilusión Pero al ver que te alejabas Y que hallar en otros brazos El olvido de tu amor Pero solo prefería El perfume de una flor Una bella flor, una bella flor Quería Quería Esa bella flor tanto no me dio espinas Una bella flor, una bella flor Una bella flor, una bella flor Quería Esa bella flor tanto no me dio espinas Que se me ha clavado en el corazón Que se me ha clavado en el corazón Ternura Me dicen tus labios cuando tu pronuncias la palabra amor Ternura Hay en nuestras almas que en cada momento de tierna pasión Ternura Palabra sagrada tan pura y sublime por gracia de Dios No hay nada más grande que los que se quieren y ven el amor Echar siempre juntos porque resentimientos que da el corazón Quisiera que nunca te fueras a amar Ese amor tan grande que me sabe estar Que sigas queriendo con la misma fuerza como hasta ahora Por más que te alejes yo te sigo amando Y en cada momento te voy extrañando Repito tu nombre que tengo presente Siempre hablo de labios Como una canción Como una canción Como una canción Ternura 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 Hay en nuestras almas que en cada momento de tierna pasión Ternura Palabra sagrada tan pura y sublime por gracia de Dios Ternura No hay nada más grande que los que se quieren y ven el amor Ternura 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 Hoy sé que los recuerdos malos son, es mejor olvidarlos Y que no debes nunca despreciar, no tienes del amor No quiero que comprendas, no todos los hombres van a hacerte mal Detrás de tu fracaso, la inesperanza te golpea mal Detrás de tu fracaso, nace una esperanza de volver a mal Y le brillaban los ojitos porque estaba enamorada, enamorada, enamorada Y me tía con despecho porque estaba enamorada, enamorada, enamorada Y le brillaban los ojitos porque estaba enamorada, enamorada, enamorada Y me mira con despecho porque estaba enamorada, enamorada, enamorada Con mucho sabor, acumbia, barba, cena, para todo el país Voy buscando en la noche clara y serena Momentos que me hicieron tanto alegrar Y vagando en el tiempo voy como un ave volando el mar Y advierto en hondananza y se confunde la realidad Veo unos ojos claros llenos de cielo Una alegre sonrisa al verme llegar Cuantos bellos momentos encienan mi alma Y cuando los recuerdos me hacen llorar Adiós, adiós, solo le dije adiós Adiós, adiós, mi sola se quedó Adiós, adiós, solo le dije adiós Adiós, adiós, mi sola se quedó Adiós, 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 mi sola se quedó Voy buscando en la noche clara y serena Momentos que me hicieron tanto alegrar Y vagando en el tiempo voy como un ave volando el mar Me advierto en hondananza y se confunde la realidad Veo unos ojos claros llenos de cielo Una alegre sonrisa al verme llegar Cuantos bellos momentos encienan mi alma Y cuando los recuerdos me hacen llorar Adiós, adiós, solo le dije adiós Adiós, adiós, mi sola se quedó Adiós, adiós, solo le dije adiós Adiós, adiós, mi sola se quedó Y no se acabo, compadre Para decir adiós Y no se acaba, compadre Y esto va con cariño para Paula, Carla y Danila Te estás fingiendo, dices que me amas, pero por mí no sientes nada Te molestan mis caricias, siento el rechazo de ti, quizás ni me hablas Cuando hacemos el amor, no sé por obligación, de mala gana No puedo vivir así, con tus reproches, el día de nuestro amor se volvió noche Me invade la soledad, me lleva a la depresión, solo pido que resista el corazón Me invade la soledad, me lleva a la depresión, solo pido que resista el corazón Para que baile Narigón la tía, ¡claro que sí! Tú me soportas, por nuestros hijos, y sé que tú vives atada Aquel papel que firmó, aquel juez que nos casó, no vale nada Si nuestro amor se juró, hoy ya no tiene el valor El amor fue un cuento de hadas, no puedo vivir así, con tus reproches El día de nuestro amor se volvió noche Me invade la soledad, me lleva a la depresión, solo pido que resista el corazón Me invade la soledad, me lleva a la depresión, solo pido que resista el corazón Y nos vamos bailando Y esto es para vos, chiquito, te lo dice Barbacena Van pasando los años, y estoy envejeciendo Mi rostro tiene huellas, que va marcando el tiempo Pero mi corazón, ha tenido la suerte De tener tu cariño, y vencer a la muerte Parece que fue ayer, cuando alegre cantaba Que llegaste a mi vida, cuando más te esperaba Hoy tienes quince años, mis sueños se han cumplido Ya eres señorita, puedo morir tranquilo Ya eres señorita, puedo morir tranquilo Débora cumple los quince, es motivo de alegría Débora cumple los quince, es la razón de mi vida Gracias por darme la dicha A mi vida, gracias por ser como eres Querida A gozar y a vacilar Cumbia, cumbia, cumbia Te cortaste tus muñecas, dejaste de ser niña Hoy tienes ilusiones, sueños y fantasías Daría lo que tengo, por tu felicidad Ojalá tus deseos, se vuelvan realidad Tendrás mucha alegría, tendrás mil desengaños Pero es que así es la vida, y no podrás cambiarlo Cuando te sientas triste, cuando pierdas la calma Quisiera estar contigo, para secar tus lágrimas Quisiera estar contigo, para secar tus lágrimas Débora cumple los quince, es motivo de alegría Débora cumple los quince, es la razón de mi vida Gracias por darme la dicha A mi vida, gracias por ser como eres Querida Gracias por darme la dicha A mi vida, gracias por ser como eres Querida 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 Todas las mañanas me visitan, en la seda una paloma mensajera Come de mis manos las miguitas, compartimos el pan y la miseria Come de mis manos las miguitas, compartimos el pan y la miseria Hace tiempo nadie viene a verme, pero se que mi madre muy enferma Sufre porque yo estoy entre rejas, tengo miedo que por mi culpa se muera Sufre porque yo estoy entre rejas, tengo miedo que por mi culpa se muera Esa paloma será el alma de mi madre, que por mi tal vez murió de pena Porque entre tantos y tantos presidiarios, de mi hombro jamás se me despega Porque entre tantos y tantos presidiarios, de mi hombro jamás se me despega Ay paloma, palomita mensajera Solo en un rincón triste y vencido, ocultando una lágrima me quema Un cruel remordimiento me atormenta Y me hace pagar doble condena Un cruel remordimiento me atormenta Y me hace pagar doble condena Si a mi madre Dios se la ha llevado Es mi culpa porque soy un prisionero Vuela palomita mensajera Si yo me ven, dile que la quiero Vuela palomita mensajera Si yo me ven, dile que la quiero Esa paloma será el alma de mi madre Que por mi tal vez murió de pena Porque entre tantos y tantos presidiarios De mi hombro jamás se me despega Porque entre tantos y tantos presidiarios De mi hombro jamás se me despega Ay paloma, palomita mensajera Ay paloma, palomita mensajera Escucha Hernán, tus animales Barbacena 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 Airquipo innovative 360 guin Quiero que cuando yo me muera Yo trinden de las penas que escuchen esta cumbia que salgan a bailar quiere Quiero que no sientan tristeza, que no falte en la mesa Minutito y cerveza y ganas de tomar Que suene la tumba, que siga la cumbia No, no, no pare de bailar, que siga la fiesta hasta que amanezca No, no, no pare de bailar, que suene la tumba, que siga la cumbia No, no, no pare de bailar, que siga la fiesta hasta que amanezca No, no, no pare de bailar Y vaya este saludo, para los pibes, de para bien o para mal ¡Cumbia, cumbia, cumbia! Quiero que no se escuchen llantos, solo risas y cantos Y que no falte paso para poder fumar Quiero que no sientan tristeza, que no falte en la mesa Minutito y cerveza y ganas de tomar Que suene la tumba, que siga la cumbia No, no, no pare de bailar, que siga la fiesta hasta que amanezca No, 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 no pare de bailar, que suene la tumba, que siga la cumbia No, no, no pare de bailar, que siga la fiesta hasta que amanezca No, no, no pare de bailar No, 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 no pare de bailar, que siga la fiesta hasta que amanezca No, no, no pare de bailar, que suene la tumba, que siga la cumbia No, no, no pare de bailar, que siga la fiesta hasta que amanezca No, no, no pare de bailar, que siga, que siga, que siga la fiesta Cumbia, 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 y de la buena Desde hace tiempo mi amor, yo no sé lo que te pasa Me tratas mal sin razón, y ya casi ni me hablas Porque tu maldito celos, te van carcomiendo el alma Porque tu maldito celos, te van carcomiendo el alma Y son esos los motivos, los que te hicieron perder la calma Y son esos los motivos, los que te hicieron perder la calma Porque dice que no, que ella no me quiere Porque dice que no, que no me prefieres Porque dice que no, que ella no me quiere Porque dice que no, que no me prefieres Que dice que no, y que no, y que no, si sé que por mí te mueres Que dice que no, y que no, y que no, si sé que tú me prefieres Jesús, rompa ese timbal Y este saludo para el chavo y el nejo al varaz Y hace tiempo mi amor, yo no sé lo que te pasa Me tratas mal sin razón, y ya casi ni me hablas Porque tus malditos celos, te van cargomiendo el alma Porque tus malditos celos, te van cargomiendo el alma Y son esos los motivos, los que te hicieron perder la calma Y son esos los motivos, los que te hicieron perder la calma Porque dice que no, que ella no me quiere Porque dice que no, que no me prefieres Porque dice que no, que ella no me quiere Porque dice que no, que no me prefieres Porque dice que no, y que no, y que no, si sé que por mí te mueres Porque dice que no, y que no, y que no, si sé que tú me prefieres Y un abrazo musical para toda mi gente, Barbacena Porque dice que no, que ella no me quiere, que no me prefiere Porque dice que no, que ella no me quiere, que no me prefiere Porque dice que no, y que no, y que no, si se que por mi te mueres Porque dice que no, y que no, y que no, si se que por mi te mueres Porque dice que no, que ella no me quiere Porque dice que no, que no me prefieres Porque dice que no, que ella no me quiere Y siempre te recordaremos, Mario Mayer Con cariño, tus amigos Estoy mirando la foto que aquella tarde sacamos Junto al lago de aquel parque, tomaditos de la mano Solo me queda el recuerdo, justo ese día pecamos Después de hacerte el amor, me confundí con tu llanto No quería lastimarte, no quería hacerte daño Si era la primera vez, de los dos enamorados No quería lastimarte, no quería hacerte daño Si era la primera vez, de los dos enamorados Amor Te quiero Mi vida ¿Dónde se fue aquel amor? ¿Cómo volver a encontrarlo? Si el tiempo retrocediera, no volvería a dejarlo La vez que sueño contigo, besó la foto y suspiro Es mi último consuelo, de un cartón descolorido No quería lastimarte, no quería hacerte daño Si era la primera vez, de los dos enamorados No quería lastimarte, no quería hacerte daño Si era la primera vez, de los dos enamorados De los dos enamorados Nunca imaginaba que tú aquella noche me dieras la carta Que a espaldas de tu hombre, que quieras cogir tu poder Quiero que la leas, en otro momento, cuando esté en tu casa Porque no quisiera, que nadie se entere, de lo que me pasa Mayor fue mi asunto, cuando vi mi nombre en tu corazón Con letras muy grandes, allí repetías la palabra amor Luego me decías que te perdonara el atrevimiento Porque no podía ocultarme a tiempo ese sentimiento Si no te contesto, no es que no me agradas No te sientas mal, pero estás casada Y aunque te imagine, desnuda en mi cama Y aunque te desee, y me muera de ganas Eso nunca podría, y te soy sincero Con él desde niño fuimos compañeros Y es como un hermano Por eso no puedo Mayor fue mi asunto, cuando vi mi nombre en tu corazón Con letras muy grandes, allí repetías la palabra amor Luego me decías que te perdonara el atrevimiento Porque no podía ocultarme a tiempo ese sentimiento Si no te contesto, no es que no me agradas No te sientas mal, pero estás casada Y aunque te imagine, desnuda en mi cama Y aunque te desee, y me muera de ganas Yo nunca podría, y te soy sincero Con él desde niño fuimos compañeros Y es como un hermano Por eso no puedo Con cariño para vos, Valeria Tus amigos, Papasena Hoy es domingo, día de visita Vengo a ver los niños Quiero que sepan que tienen un padre Que quiere abrazarlos y darle cariño Y tú me dices No, no, no te lo mereces No te lo buscaste Hace mucho tiempo nos abandonaste Yo no se acuerdo de darles amor Sabes que no es cierto Siempre quise verlos Y me los he negado Tengo mis derechos Es legalizado Porque el señor juez Lo ha dictaminado Y tú me dices No, no No importa la ley Ya no importa el juzgado Solo sé que cuánto me necesitaron Estuve a su lado dándole calor Pero déjame decirte algo Yo sé que al fin me darán la razón Ellos no tienen la culpa De lo que nos pasa Ellos tan solos son niños Y deben sonreír Ellos no tienen la culpa De nuestro fracaso Ellos tienen el derecho A vivir feliz Ellos no tienen la culpa De nuestros errores Yo solo lo tengo La culpa de todo Fueron tus caprichos Fue tu indiferencia Y falta de cariño Lo que me empujaron A echarte al olvido Y tú me dices No, no No me digas nada No quiero escucharte Basta de reproches Vete con tu amante Pero no regreses Te pido por Dios Pero déjame decirte algo Yo sé que al fin Me darán la razón Ellos no tienen la culpa De lo que nos pasa Ellos tan solos son niños Y deben sonreír Ellos no tienen la culpa De nuestro fracaso Ellos tienen el derecho A vivir feliz Y nos vamos Pero volveremos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!